Ya es oficial, tras cinco años de probar suerte como solistas, Whistin y Yandel se reunirán por primera vez en televisión en Premio Lo Nuestro 2018. TV Hollywood es presentado por TurboTax, relájate tienes TurboTax. Y el dúo de la historia aprovechará la ceremonia para prenderle la mecha a su nueva gira mundial. Los boricuas reggaetoneros nos deleitarán con sus éxitos más pegados a lo largo de sus carreras al igual que con sus temas más recientes. Es por eso que hoy repasaremos con qué canciones nos morimos por verlos prender en llamas el escenario. Así que paren bien las orejitas. Si Whistin y Yandel buscan arrancar su presentación con un boom, solo les tengo una palabra, RAKATA. Con esta impactante rompecaderas, los extraterrestres aterrizaron en el centro de la naciente escena del reggaeton del año 2005. Gracias a RAKATA, WA y Griega lograron encabezar los listados de popularidad por primera vez tras años de tratar de abrirse paso en el mundo de la música. Y hay que admitirlo, muchos de nosotros le reservamos un lugar especial en nuestros corazoncitos a esta canción ya que aprendimos a perrear con ella. Así que no pueden dejarla fuera del show. Seguimos con SEXY MOVIMIENTO. Para el 2008, o sea ya hace 10 años, Whistin y Yandel ya se habían establecido como uno de los máximos exponentes del género. Con un flow más maduro, SEXY MOVIMIENTO se colocó en el primer puesto de los Billboard Hot Latin Tracks y hechizó a una estrella canadiense. Es por eso que Nelly Furtado unió fuerzas con este dúo dinámico y lanzaron un remix histórico pues marcó la primera vez que Nelly se animó a interpretar reggaeton. Y que me dicen del video musical, Whistin y Yandel se transformaron en todos unos bandidos de alta gama, pero eso sí, no se les olvidó incluir un chorro de chicas sexy y autos super lujosos. Y ahora pasamos a Me Estás Tentando. A finales del 2008, Whistin y Yandel se encontraban dando su vuelta olímpica al haberse convertido efectivamente en los líderes del género. Y nos consintieron con un reggaeton más sofisticado, pero igual de sudoroso que a lo que ya nos tenían acostumbrados. Con este prendido tema, los talentosos puertorriqueños volvieron a conquistar las listas de popularidad. Asimismo, Whistin y Yandel optaron por un video musical más artístico y con mejor coreografía sin sacrificar la sensualidad. Dejando así en claro que su flow y su estilo seguían evolucionando. Y no sé ustedes, pero hace calor, no, en realidad hace calor. Por supuesto que me refiero a la canción abusadora. Y qué calor han de haber sentido Whistin y Yandel a la hora de grabar el video musical de este temazo, pues es ambientado en Death Valley, es decir, el desierto más árido y cálido de Norteamérica. Sin embargo, las quemaduras del sol valieron la pena, pues su cortometraje resultó ser toda una obra maestra. De hecho, llegó a ser nominado en los MTV Video Music Awards del 2009 a mejor video de pop compitiendo con ni más ni menos que Beyoncé, Britney Spears y hasta Lady Gaga. El tema en sí fue el quinto hit número uno de Whistin y Yandel en la lista Hot 100 Songs de Billboard. Bueno y hablando de listas, concluimos la de nosotros con Como Antes. Esta canción tal como lo indica su nombre es todo un flashback al sonido original de Whistin y Yandel a pesar de que la lanzaron el verano pasado. Y es que con esta nueva ola de reggaetón más pop que llegó a la mano de J Balvin, Maluma, Nicky Jam, entre otros, ha desencadenado una nostalgia en muchos por lo que llaman el reggaetón antiguo o el reggaetón del viejo. Ustedes lo pidieron y Whistin y Yandel los escucharon y es por eso que llegaron con Como Antes. Esto marca su primer canción juntos en cinco años, es decir, desde que decidieron embarcar en proyectos por separado. En Como Antes regresaron los gemidos y las frases sexuosas de las chicas y un sonido apto para un perreo mortal. Nos da gusto que Whistin y Yandel recuperen sus raíces ahora que están por empezar una gira mundial, pero ojalá que no viajen muy atrás en el tiempo. Los envidiosos están mal diciendo y es que Yandel ya va a sacar huele. Su muy anticipado tour arranca el 31 de marzo, pero antes podremos ver qué sorpresas nos tienen preparadas este jueves 22 de febrero en Premio Lo Nuestro 2018. Pero bueno, ahora les llega el turno a ustedes de opinar qué canciones quieren que Whistin y Yandel interpreten en Premio Lo Nuestro de este año. Cuéntenme todo en mis redes sociales, si aún no me siguen, se los comparto aquí debajo. TV Hollywood fue presentado por TurboTax. Relájate, tienes TurboTax. Trabajo.